¡Corto metan las manos arriba! ¡Señores! ¡Como el Cinco Norteño, no hay otro! ¡Regálense el aplauso bien fuerte a mis compadres! De verdad, obviamente que eres un sentimiento bien grato bien grande porque nosotros nos alimentamos de sus aplausos y si les quieren gritar basta de sobra, un grito para mis compadres ¡Arriba el Cinco Norteño, caramelo! Vamos a darle también un grito a la quinceañera que para eso venimos también ¡Para los novios también! ¡Para los colados también! Y si siguen gritando, me quedo hasta las seis de la mañana ¡Las frases célebres! ¿Saben quién vino a tocar esta noche? ¡Las frases célebres! ¡Las frases célebres! ¡Las frases célebres! ¡Las frases célebres!